Hola, buenas noches. Gracias. De acuerdo, Marina, no se preocupen. De acuerdo, de acuerdo, no se preocupen. Este botón se va a caer, está medio flujo, está flujo, sí se va a caer. ¿Qué no es así? No, es o no es? Gracias. 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 Vamos a comenzar. Gracias. Creo que ya estamos. uh, que poquitos sabemos ahora. ¿Y dónde estamos los demás demás subciones? Ok, vamos a mandar el recordatorio. Siento que vemos muy poquitos. Hoy vamos a ocupar el mismo archivo de ayer, por eso no les compartí archivo de Excel. Sesión 14 tenemos para el día de hoy. Bien, vamos a darle unos minutos más porque solo vemos 6 y somos 21. Ayer se conectaron bien pocos. Recuerde siempre el entrar, reportarse. Ok. Vamos a ponerle ahí el recordatorio. Bien, empecemos entonces. Que ver, aquí está la lista. Ok, sesión 14. Nuestra agenda siempre, si esta maestra siempre es la misma agenda. Pues sí, es la misma agenda, nos toca todos los días ver el tema, el contenido, su objetivo. Tomar la asistencia es bien importante. Gracias. Y ya. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La seguridad en los libros de Excel parte 2. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver ahora? Cifrar con contraseña y marcar como final. ¿Y cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la protección de la información, tanto de libros como hojas de cálculo, para restricción y manipulación debida de los datos contenidos en ellas. Todo esto mediante el procedimiento correspondiente. Ahora, vemos acá donde dice cifrar con contraseña. Este método solicitará contraseña al momento de querer abrir el archivo. Y una vez protegido, cuando lo abramos nuevamente, nos va a solicitar la contraseña. Y acá se repite lo que ayer mencionábamos. Se nos olvida la contraseña, perdemos. ¿Por qué? Porque no hay forma de recuperarla. Las contraseñas en Excel no se pueden recuperar. Se perdió o se perdió y perdemos el archivo. Para cualquier contraseña que nosotros pongamos. Sea una hoja, un libro, al momento de abrirlo, en la escritura, cualquiera. No se nos puede olvidar. Ok. Y el marcado como final. Este se utiliza para proteger el archivo de Excel de la edición por parte de otros usuarios. Este es más bien un recordatorio de nosotros como usuarios hacia los demás. Y se desactivan las opciones de escritura y edición. Claro. En esta parte no ocupa contraseña, pero sí le da la idea al usuario que es el archivo que ya no queremos sea modificado, que es el final, el decisivo, el definitivo y está listo para ser entregado, impreso o cualquier acción que usted quiera realizar. Entonces, abre el archivo de ayer. Práctica sesión 13. Acá. Ya lo tenemos. Yale. Bien. Entonces, le damos archivo, guardar como y le damos a cambiar el nombre. Ahora es la sesión 14. Presionamos Enter. Entonces, de pronto me va a decir usted, mire maestra, pero yo no me acuerdo cuáles hojas tienen contraseña y cuáles no. Entonces, vea, vamos acá, archivo y luego información. Ojo, aquí no nos va a decir cuál es la contraseña. Lo único que nos va a decir es cuáles tienen contraseña. Ábralo. Voy a pasar la asistencia antes que se me olvide. Recuerde ponerle su nombre al dispositivo y la camarita o póngale una fotografía suya. Hay muchos que no los conozco más que de voz, o sea, de audio. Hay otros que sí les agradezco que me pongan su camarita porque los conecto y ya no me siento tan solita. Ok. Sí, es que a veces uno se siente solito. a veces uno se sentí. Este место es extraordinario de près del vecino de Bienvenida. Escucho. Ludovic, yo no me salga de amor de Festiér Meriyorsun. Yesenia Gómez Herón a ver quién me escribió en el chat Erika ok, gracias Héctor Jaime Peña Linares listo Iván Wilfredo presente muy bien, gracias Joaquín Eduardo Mejía Tepas gracias Juan Agustín Martínez Martínez presente listo Carla Patricia Arevalo Díez no ha entrado Carlito Lorena Noemí Torre García presente muy bien, gracias María Victoria Ramírez Calles presente listo Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez González listo Mercedes del Carmen Hernández de Hernández Norma Carolina Mata de Chévez Rubén Antonio Arqueta Vázquez Ruth Noemí Hernández Crespín presente listo Saúl Alberto Monterrosa Cruz listo No, ok ahí está Jacqueline perdón bien, entonces solamente Brian Anderson no Carlos Eduardo Laguán Daniela Alberto Cotto Rodríguez no Dori Raquel Hernández González Edwin Alberto Pérez Lour Joaquín Eduardo Mejía Tepas Carla Patricia Arevalo Díaz Joaquín, Carla muy bien Mercedes del Carmen Hernández Hernández Norma Carolina Mata de Chévez y Rubén Antonio Arqueta Vázquez ok, estamos bien, entonces les decía abrimos el archivo práctica sesión 13 y lo guardamos con el nombre práctica sesión 14 cuando ya lo tiene así vamos a archivo luego le damos clic en información y observe esta parte está en color diferente y le muestra todas las hojas que han sido protegidas en este caso la sesión 2 y 3 no tienen contraseña buenas noches Norma entonces podemos ir y configurarlas pero antes de aquí donde dice proteger libro mire dice abrir siempre como solo lectura cifrar con contraseña proteger hoja actual proteger estructura del libro restringir el acceso agregar una firma digital y marcar como final entonces vámonos al archivo y a la sesión 2 le vamos a dar clic en la ficha revisar proteger hoja ok el nombre el nombre la contraseña 1 2 3 4 la escribimos de nuevo 1 2 3 4 listo entonces ya le puso la protección las protegemos todas entonces vamos a proteger la 2 y la 3 creo que era la otra que faltaba con la misma contraseña 1 2 3 4 ok créame que es problema no acordarse de esas contraseñas por eso ahorita se las estamos poniendo prácticas y tratamos de que sea la misma para todos entonces cuando ya haya configurado se va a archivo información entonces va a ver ahora que las 6 hojas de cálculo están protegidas sí Félix muy bien acá recordemos que nuestro libro está protegido le podemos quitar la contraseña desde acá ups ya me olvidó estructura del libro creo que era Excel ah pues sí bien para quitarle la contraseña a la protección del libro 1 2 3 4 acá verdad información proteger y esta parte si ya se la quitó entonces está no está marcado mire solo proteger hoja está marcado porque es ahorita por el momento las únicas contraseñas que tenemos sí desde aquí también podemos proteger la estructura del libro le damos clic y le ponemos la contraseña unos 3 4 unos 3 4 bien eso fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer ahora vamos a ver archivo información y ahora le vamos a dar donde dice cifrar con contraseña damos clic damos clic y nos pide una contraseña y acá la misma historia si usted olvida la contraseña lo pierde no hay forma de recuperarlo entonces le vamos a poner acá la contraseña excel intermedio todo junto y todo en minúscula contraseña excel intermedio vamos a aceptar y la pide nuevamente excel intermedio todo junto y en minúscula y siempre la advertencia ¿verdad? no hay forma de recuperarlo entonces ¿qué va a pasar acá? cuando usted cierra el archivo guarda los cambios y cuando lo abra practica sesión 14 le pide la contraseña entonces ponemos excel intermedio si me equivoco me hice la contraseña es incorrecta le doy aceptar cierro y lo vuelvo a intentar abrir y si escribimos la contraseña corta lo activa si si le ha funcionado no le ha funcionado cuente sí le ok entonces eso va a ser cada vez que usted lo quiera abrir muy bien entonces vamos a así para quitarle esa contraseña que se hace mire archivo información y acá le volvemos a dar donde dice cifrar con contraseña clic y lo que hace es borrarla le da aceptar y entonces ahora cuando usted abra el archivo ya no le va a pedir contraseña sí sí Sí, Lee, ¿todo bien? Ok Ahora ¿Qué vamos a hacer? Miren, vamos a ir a archivo Y vamos a ver cuál es la otra forma De agregarle protección Yo sé que Hemos Tal vez abierto algún archivo O hemos nosotros puesto una contraseña Un archivo Que le decimos que pida la Contraseña para poderlo editar Una cosa es editarlo Y la otra es poder abrirlo Entonces Vamos acá En guardar como Examinar Y aquí Vamos a ir a la opción Que dice Herramientas Opciones generales Y acá está Miren Contraseña de apertura Y contraseña de escritura Vamos a ponerle La de apertura Ahorita Unos tres, cuatro Solo La de apertura Ok Damos a aceptar Y volvemos A escribir El uno Dos tres, cuatro Presiona aceptar Y luego aquí le dice Guardar Le vamos a decir que sí Que lo sustituye Entonces Puedo cerrar Y cuando lo abra Pide la Contraseña Ok Inténtelo Si le ha Funcionó Sí Perfecto Muy bien Entonces Si usted le quiere Quitar esa Contraseña Tiene que ir Otra vez A guardar Como Examinar Herramientas Herramientas Opciones generales Y borrarla Así Y listo Usted le guarda Los cambios Y ahora ya no va a necesitar La contraseña Ok Entonces decíamos Que también tenemos La contraseña De escritura Archivo Guardar como Esa de escritura Vamos acá Herramientas Opciones generales Y aquí abajo Es la contraseña De escritura Damos a aceptar Le escribimos De nuevo Y listo Le decimos Que sí Lo cierro Entonces Cuando lo pruebe Miren Escriba La contraseña De acceso De escritura Si yo le doy Click Acá En solo Lectura Puedo ver El archivo Pero si yo le doy Guardar cambios Me dice que no Se pueden guardar ¿Por qué? Porque es un archivo De solo Lectura ¿Sí? Entonces Sí voy a poder Guardar el archivo Con otro nombre Pero Los cambios Con el mismo nombre No se pueden ¿Ok? Entonces Archivo Guardar Como Examinar Y acá Le quitamos Esa contraseña Pero ahorita La tiene deshabilitada ¿Por qué? Porque la acabamos De introducir Cerremos el archivo Y abramos Lo de Nuevo 1, 2, 3, 4 Aceptar Entonces Ahora sí Si le damos Acá Examinar Herramientas Opciones generales Ahí está Miren Para quitarla Solamente Borra Aceptar Y guarda Si Reemplazamos ¿Ok? Ok Ya está Ahora le podemos Poner Ambas Archivo Guardar Como Examinar Herramientas Opciones generales Y acá A la de apertura Le vamos A poner Excel 1 Y la de Escritura Excel 2 Y en este caso Pueden ser las mismas Sí Pueden ser las mismas No hay ningún problema Hay que tener mucho cuidado con esta parte Mire Vuelve a escribir la contraseña para proceder Primero debemos escribir la que agregamos al inicio Damos a aceptar Y después viene la contraseña de escritura Entonces la primera vez ponemos el Excel 1 Y en este caso Excel 2 Si usted le puso la misma contraseña Pues repite Ambas Damos Guardar Y le decimos que sí Cerramos Entonces cuando lo queramos abrir Nos dice El archivo está protegido Entonces le ponemos Excel 1 Y luego dice El archivo está reservado Y si quiero escribir Debo escribir la contraseña Excel 2 Y ahí ya está ¿Sí? Sí, Liz Muy bien Ahora les comentaba que acá en información Nosotros podemos desproteger Cualquiera de estas hojas Si yo le digo acá En índice con objeto Desproteger Solamente debo escribir la contraseña Y listo Esa hoja ya está desprotegida Y mire acá Puedo seleccionar Y si yo estuviera acá Y me voy a archivo Información Mire Puedo proteger La hoja actual Recordando Que Las hojas se tienen que configurar De forma Individual Entonces le decimos Proteger hoja actual Y le ponemos Los Números Del 1 al 4 Y ella queda Protegida Bien Pudimos Desarrollarlo ¿Hay alguna duda Por el momento O está todo claro? Por el momento Todo claro, Liz Muchas gracias Muy bien ¿Y los demás Entonces? Todo claro, Liz Ok Entonces Vamos acá Archivo Y en información Vamos a ver Esta opción Que dice Marcar Como final Y Vamos Clic Dice Este libro Se marcará Como final Antes De guardarse Le damos Aceptar Y dice Este documento Se marcó Como final Para indicar Que terminó De editarse Y que se trata De la versión final Esto es Esto es más Que todo Cuando Usted comparte Información Con otros compañeros Si necesita Entregar Un reporte Final Y le mande Y le dice Que ya Ese es el último Que no le haga Cambios Que solo es Para que lo Termine Y lo tenga Actualizado Damos Aceptar Y observe Lo que sucede Cuando nosotros Marcamos Un libro Como final Es Es que Si yo voy A inicio Todo está Deshabilitado Mire La única opción Que tengo Disponible Es buscar Y aunque sea Buscar Pero no son Todos Mire No puedo Reemplazar No puedo Seleccionar Objetos Así Todo Está Deshabilitado Cuando Nuestro archivo Es marcado Como final Ok Mire Pero Nosotros Tenemos ahí Que Si yo le digo Editar De todos Modos Puedo Ya Entrar Y hacer Los Cambios Si La hoja No estuviera Protegida ¿Verdad? Así que Nuevamente Marcar Como final Le manda El mensaje A los usuarios Ok Entonces Si yo me voy Archivo Información Todas las Protecciones Que yo le he hecho A mi archivo Las vamos A ver Acá Como yo Protegé Como yo Marqué Mi archivo Como final Mire No me Habilita Las opciones Para desproteger Las hojas Si Si Bien ¿Qué va a ser Ahorita? Regáleme Una captura De pantalla Así Así Con esta Información Toda la Pantalla Que se Vea Aquí Donde dice Información Hasta donde dice Mostrar Todas las Propiedades Toda la Ventana Lo Comparte En el Chat De Whatsapp Por favor Ahorita No es Para después Para ahorita Así Como lo Tenemos ¿Verdad Liz? Así Como lo Tiene Así Como lo Ve aquí En pantalla Así Lo Enviar Ok Gracias Listo Todos Si usted No puede Hacer Captura De pantalla Tómele Una foto Con el Teléfono Y eso Me Comparte No hay Ningún Problem Ya lo Mandé Le Ahorita Mujer Revisa Vamos a Ver Ok Cuando pueda Lo Comparte Veamos Los que Ya Lo Compartimos Alex Bien Y Marino Excelente Los demás Estoy acá Pendiente Solo Carla Que me Acaba De Explicar Por qué No Los demás Yo puedo Esperar Pero tiene Que aparecerle Acá Todo Esto Y Necesito Que sea Toda La Pantalla Ok Si Tiene Dudas Pregunte ¿Qué Tenemos Antes clic hola a mí no se me activa la opción del libro se marcó como final o sea le doy la opción, hago todo el ejercicio no sé si estoy haciendo algo mal pero no se me activa dentro del del recuadro amarillo para indicarme que está activado hagámoslo de nuevo está aquí en esta parte le da clic acá en proteger y le da acá marcar como final cuando haga eso Excel automáticamente lo mueve para acá ¿sí? ahorita no cuando ya le aparezca esta parte ahorita me tiró un recuadro ahí con un mensaje que ese documento se marcó como final que sí o aceptar no sé cómo le aparece ok ajá dale arriba de editar de todos modos ajá pero no le dé clic ahí vaya ese archivo yo le daba información ah por eso lo deshabilitaba tiene que irse de una vez ahí ok gracias listo ramírez quien lo acaba de enviar cuando me escriba dígame quien me escribe porque yo no sé me toca andar adivinando ok veamos Jacqueline quiero ver el libro se marcó como final está bien se requiere una contraseña para abrir este libro está bien la única que le falta es la protección del libro como tal pero para poder hacer eso primero tiene que quitarle esta ok y ahora Jacqueline que le ha deshabilito eso dele proteger libro y en la contraseña póngale los números del 1 al 4 que no hay no Ok, ya está, Jacqueline. Cuando le ponga la contraseña y le vuelve a dar archivo, información, lo marco como final y entonces ya le aparece acá. Ahora, eso, ahí está, era lo que le hacía falta, ok, norma, ok, le faltaron las contraseñas de ayer, esta es como dicen arma de doble filo, verdad, veo el trabajo de ayer y el trabajo de hoy. Ahí le pusimos unas contraseñas, hoy lo terminamos de poner, verdad, y entonces vea, como lo marcamos como final, no nos permite hacer modificaciones, ok. Entonces, a menos que yo le quite esa opción. Y le decimos editar de todos modos, entonces ahí sí yo puedo venir a información y ya puedo desproteger cualquier hoja. Bien, a ver, solo cuatro alumnos me lo han entregado, habemos catorce en línea y solo tres me han justificado, ¿y los demás? Ok, norma, no se preocupe. Ajá, los demás. Estamos ahí, los que todavía no han entregado la capturita de pantalla, está conectado, dígame por qué, no, no puedo, porque no lo estoy haciendo, no puedo, porque no tengo el archivo, cualquier cosa, pero repórtese. No se quede en silencio, porfa. Las prácticas son importantes y no es tanto por una nota, sino que es para que usted vea lo que puede desarrollar, ¿sí? Bien, cerramos el archivo y le decimos que sí guarde los cambios. Entonces, cuando lo abramos, nos pide la contraseña y ahí ya va a poder editar. Quiero, porfa, que intente abrir el archivo con contraseñas diferentes para que vea el mensaje de error que le da y que no lo deja avanzar hasta escribir la contraseña correcta. Inténtelo, por favor, inténtelo. Gracias, Noemí. Ahorita reviso. Muy bien. De acuerdo, Marina. Ya vimos que si lo escribimos mal, nos pide que hagamos las correcciones, que escribamos la contraseña de la... No, no hay, no hay límite. Usted puede probar n veces hasta acordarse cuál era la contraseña o perder el archivo, ¿verdad? Estábamos en el grupo anterior, se nos había olvidado la contraseña que le habíamos puesto ayer. Estábamos para pensar y pensar. Por ejemplo, yo ahorita no me acuerdo cuál fue la contraseña que le pusimos a esta, a la sesión uno. Click, pero Excel no tiene como una opción de intente escribir la contraseña nuevamente, sino que de una vez, es como que le dice verifique las mayúsculas o minúsculas y usted le da a aceptar el mensaje y ya no le da como el recuadro para ingresar la contraseña, ¿no? Eso, Mari, es en el caso cuando va abriendo el archivo, pero en el caso de la protección de hoja o libro, ahí sí le muestra el cuadro hasta que usted escriba la contraseña correcta. Pero en el caso de cuando lo abro y no pongo la contraseña correspondiente, ahí no me va a dejar avanzar. Tengo que cerrarlo y ahí lo intento nuevamente. Esto así funciona. Y el libro uno que no era al revés, cuatro, tres, dos, uno. Me recuerdo que cambiamos también el orden. Al libro, no, al libro se la dejamos. No, de ese que quiere modificar. Cuando le quitamos la protección del libro. Es uno, dos, tres, cuatro. Esa es la que le pusimos ayer. La que es diferente es cuando lo guardamos acá, mira, archivo, guardar como, examinar, herramientas, opciones generales. Aquí la primera es Excel 1 y en el segundo cuadro ponemos Excel 2. Yo le pongo todo igual, Lick, porque soy sincera, se me olvida. No, y lo entiendo. Como le digo, hace ratito estábamos ahí peleando que se nos había olvidado. Para abrir el archivo es Excel 1. Para la escritura es Excel 2. Todo en minúscula y unido. Todo en minúscula y todo lo demás está protegido. Acá en información podemos saber eso si de pronto se le olvidó si esta tiene o no tiene contraseña o se pueden ir acá. Y en esta parte le van a aparecer todas las hojas de cálculo de su archivo y si tienen contraseña. Ok. Dígame, Carla. Ok. No, no aparece. Esta aquí no se muestra. Como no es nada de protección, no aparece en este rango. Solo nosotros sabemos que está oculto. Si lo queremos ver primero, lo que debemos hacer es desproteger el archivo. Luego, clic derecho, mostrar, y ahí está. Cuando usted le dé clic y le dé aceptar, se va a ver de nuevo en el sitio donde estaba cuando lo ocultamos. Cierre y conclusiones. Aparte de la indicación de desarrollar el laboratorio, cuéntenme qué aprendió este día. O ya lo sabía o no lo había ocupado. Cree que sí le va a funcionar. Cree que no. Cuéntenme. En mi caso, Lick, yo no lo conocía y me parece súper interesante todas las opciones que hay para encriptar un archivo, una hoja, un libro. Y creo que dependiendo del trabajo que nosotros realicemos, bueno, en mi caso, el que yo realice, me va a servir bastante. Perfecto, Marino. Y aparte de eso, también le ayuda a limitar quienes pueden editar su archivo, ¿verdad? A veces, de manera inconsciente, nosotros podemos borrar alguna fórmula, alguna función. Y de esta manera, con estas protecciones, hacemos lo más posible para evitar esa situación. Ok, gracias, Marina. ¿Alguien más? Buenas noches, Lick. Bueno, buenas noches. En mi caso ya conocía cómo proteger algunos libros, pero no así completo como usted lo ha explicado. He visto cosas diferentes. Por ejemplo, lo que estábamos viendo no lo había visto. Lo que vimos ahora. Solo había aprendido a proteger algunos libros, algunas hojas, pero hasta ahí sí me ha explicado. Y es bien importante porque hay áreas en las que uno comparte archivos en los que solo quiere que se visualice una parte, no todo el archivo. Correcto. Más que todo, si ustedes, por ejemplo, tienen el archivo en la red y cualquiera de sus compañeros lo puede visualizar, una opción para que no se lo estén abriendo es eso, ¿verdad? Para crearle la contraseña para el momento de abrir el archivo. Y esa contraseña le va a servir en cualquier computadora. Hacia donde lleve el archivo siempre va a tener necesidad de escribir la contraseña para poderlo utilizar. ¿Ok? Sí, gracias. Listo. ¿Algún caballero? Gracias a las señoritas por aportar. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Nenis. Bueno, en mi caso, para ser sincero, no sabía nada de esto, ¿verdad? Pero muy importante, muy importante cada uno de los temas que vemos porque nosotros lo podemos ver como que con ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Pero nosotros ya llevándolo a la práctica, trabajamos con bases de datos. Bueno, en mi caso, en mi caso, somos casi 5.000 empleados, si no es que más. Entonces, son bases de datos grandes donde nosotros podemos proteger y cuidar nuestro trabajo en sí, ¿verdad? Porque hay bases de datos y datos confidenciales que solo lo manejan ciertos tipos de personas, ¿verdad? Entonces, y con esto se puede proteger y, como repito, cuidar nuestro trabajo, ¿verdad? Exacto, también es bien importante proteger las hojas porque a veces tenemos fórmulas o funciones que son bien trabajadas, bien elaboradas y que con un dato que usted le cambie, se arruina el resultado y estar buscando donde se hicieron los cambios. Entonces, o sea, se hace más trabajo y, en cambio, si nosotros le bloqueamos que no lo puedan modificar, eso ya es una salvedad para nosotros, ¿verdad? Así que, este, para el día de hoy, esto sería todo la parte de la sesión 14. Por favor, al laboratorio de la plataforma, para el día lunes, yo voy a tener actualizado el registro de cómo van avanzando en sus sesiones. Así que, por favor, tiene el fin de semana, póngase al día, realice los pequeños evaluados cortos, ¿ok? Si no hay dudas, quedamos hasta acá. Tenga bonito fin de semana, pórtese bien y nos vemos el día lunes. Feliz noche. Feliz noche, Denise. Feliz noche, Ruth. Buenas noches, Carla. Marina, buenas noches. Voy a finalizar para todos. Chao.